Chuchu TV Cuentacuentos ¡Puedo saltar alto! ¿Vieron eso? ¿Vieron lo lejos que pude saltar? Fui el primero en salir del autobús ¡Eso no es nada! Yo puedo saltar mucho más lejos que eso ¿En serio? ¿Puedes mostrarme, por favor, Cosley? Eso no es posible ahora Porque... Porque si saltara, tal vez yo... Podría despeinarme Necesito verme bien todo el tiempo, ¿no? ¡Ay, Cosley! ¡Chacha! ¡Este fue un salto increíble! ¡Sí! ¡Bien hecho, Chacha! ¡Guau! ¡Eres muy bueno dando saltos, Chacha! ¡Ja! ¡Saltar es fácil! ¡Cualquiera puede saltar así! ¡Correr rápido es lo más difícil! ¿Sabes correr rápido, Chacha? ¡Claro que sí, Cosley! ¿Quieres ver lo rápido que puedo correr? ¡Apuesto que no puedes! ¡Y estoy seguro que eres muy lento! No, en realidad soy muy rápido ¡Muy bien! ¡Demuéstralo! ¿Ves a ese niño de allá? Está corriendo hacia el salón Si corres, ¿crees que serás capaz de llegar al salón antes que él? ¡Claro que puedo! ¡Yo digo que no puedes! ¡Claro que no puedes! ¡Eres tan lento como una tortuga! ¡De verdad soy rápido! ¡Obsérvame! ¡Rebase a esos niños! ¡Solo necesito entrar al salón primero que todos! ¡No puedes hacerlo! ¡Eres tan lento como una tortuga! Olvida la apuesta ¡Tienes que hacer lo correcto! Si no ganas la apuesta Cosley se burlará de ti Y te hará sentir muy mal Nadie vio lo que acaba de pasar Nadie va a enterarse Ahora, corre y gana la apuesta Gané Cosley Fui el primero en llegar al salón Ok, supongo que ganaste Chacha Pero estoy seguro que fue porque no compartías contra mí ¡Ay Cosley! ¡Bien hecho Chacha! Eres un excelente corredor Pero mejor que eso Eres alguien muy dulce y amable ¡Gracias Chuchu! ¡Hola niños! ¡Buenos días! ¡Buenos días señorita Dorothy! Señorita Dorothy ¿Qué es lo que aprenderemos hoy? Niños, tengo preparada una clase muy interesante para ustedes hoy Hoy vamos a aprender acerca de unas criaturas muy grandes que vivieron en la Tierra hace billones de años ¡Dinosaurios! ¡Son increíbles y nos gustan! Ese es el tema favorito de Chacha ¿No es así hermano? Debes estar muy emocionado Chacha No se ve que estés emocionado Dime, ¿te sientes bien? Ahora es el momento para decir la verdad sobre lo que pasó en el pasillo No Si dices lo que pasó, te metirás sin problemas Ah, sí Chuchu Todo está bien Sí Todo está perfecto Ahora, esta es una imagen del dinosaurio más grande que habitó en la Tierra Chacha Chacha Tú sabes mucho sobre dinosaurios ¿Podrías decirnos cuál es su nombre? Chacha Chacha ¿Podrías decirnos? Lo siento, señorita Dorothy No estaba poniendo atención Chacha ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Chacha Perdón, señorita Dorothy Hay algo que está preocupándome Hice algo incorrecto Hice algo incorrecto Chacha Recuerda que puedes contarme todo lo que quieras ¿Qué pasa? Señorita Dorothy Hice una apuesta con Cosley Para mostrarle lo rápido que corro Entonces comencé a correr hacia el salón Y choqué en el pasillo contra un niño Continúa, Chacha Él cayó al suelo Se lastimó Y comenzó a llorar Pero no lo ayudé Ni siquiera le pedí perdón Oh, Chacha Pero fue porque quería ganar la apuesta Y tenía miedo de meterme en problemas por lastimarlo, señorita Dorothy Antes que nada, Chacha Es muy valiente de tu parte decir la verdad ¿En serio, señorita Dorothy? Sí, Chacha Cuando lastimamos a los demás sin intención O cuando rompemos algo Nos asustamos al decir la verdad Hiciste algo muy valiente Dime qué es lo que quieres hacer ahora, Chacha Señorita Dorothy Haré lo correcto Iré a hablar con el niño que lastimé en el pasillo Y le pediré una disculpa Lo haré hoy mismo durante el almuerzo Lo prometo Excelente idea, Chacha Después de decir lo que hice, me siento mejor ¡Qué bien! Ahora volvamos al tema de los dinosaurios Este era el T-Rex Le tenían miedo porque era grande y más fuerte que cualquier dinosaurio Es hora del almuerzo, niños Y gracias, Chacha Por contarnos cosas tan interesantes Hola, soy Chacha ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí, seguro Me llamo Jasper Me llamo Jasper Tú eres el que me tiró hace rato, ¿verdad? Así es Y quería pedirte una disculpa por eso Me he estado sintiendo muy mal por haberte lastimado, Jasper Y quería pedirte perdón Oh, muchas gracias Esto me hace sentir mejor A mí también me hace sentir mucho mejor Por cierto, eres muy buen corredor ¿Lo sabías? Hola, aquí estás, Chacha Te he estado buscando por toda la escuela Te presento a mi nuevo amigo Jasper, Chuchu Vine a disculparme con él Por haberlo lastimado mientras corría por el pasillo Hola, Jasper Bien hecho, Chacha ¿Recuerdas lo que te dije hace rato? Eres muy bueno saltando También excelente corredor Pero además eres muy dulce y amable Chuchu, Chacha, Chiku y Chica Iban a la misma escuela Era una gran escuela Con muchos pasillos Chacha era travieso Y usualmente corrían los pasillos Un día, Chacha corrió tan rápido Que accidentalmente se topó con un niño pequeño Que estaba caminando en el pasillo El niño pequeño se cayó Y se lastimó Chacha se quedó asustado Por lo que acaba de pasar Él se escondió Y miraba como algunos niños y profesores Le ayudaban al muchacho golpeado ¡Oh, tengo una cortada! Chacha se sentó en el salón de clases Muy callado La profesora Dorothy Estaba jugando con un juego Con los otros niños Chacha no se estaba divirtiendo Él no podía parar de pensar en el accidente Niños, vamos a jugar un juego Yo les diré una letra del alfabeto Y ustedes me tienen que decir una palabra Que comienza con esa letra Vamos a comenzar con la letra A A es para águila Vamos, díganme otra palabra Que comienza con la letra A Accidente Sí, accidente comienza con la letra A Ahora, dime otra palabra Que comienza con la letra S Chacha, sangre ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú dijiste sangre, Chacha? Eh, quise decir salte Durante el recreo Chacha se sentó solo Ni siquiera podía comer su merienda Porque estaba tan preocupado por el niño Oh, tengo una cortada Cuando la otra clase comenzó Chacha todavía estaba muy triste ¿Chacha? Por favor, lee lo que escribí en el pizarrón ¿Chacha? ¿Ah? La señora Dorothy se dio cuenta Que Chacha estaba preocupado de algo Ella lo llevó a un lado Y habló con él Chacha, querido ¿Estás preocupado de algo? Sí, señora Dorothy Chacha le dijo a la señora Dorothy Todo lo que pasó en el accidente Oh, querido Espero que alguien haya auxiliado A ese niño Yo no sé Ven, Chacha Vamos a averiguar La señora Dorothy Llevó a Chacha al salón de clase del niño De suerte La enfermera de la escuela Le ayudó Y le puso una cura en la cortada Chacha le pidió disculpas al niño Lo siento Todo fue mi culpa Yo no debería estar corriendo por los pasillos Chacha pensó que el niño iba a estar muy molesto En cambio, el niño fue muy amigable Él perdonó a Chacha de inmediato No te preocupes, Chacha Solo fue un accidente Vamos, seamos amigos Dame cinco ¿Ah? Chacha se sintió mucho mejor Él le agradeció a la señora Dorothy por su ayuda Gracias, señora Dorothy Le prometo que no voy a correr en el pasillo otra vez Muy bien, Chacha Chacha cumplió su promesa Él nunca corrió en el pasillo Y cuando miraba a alguien correr Lo hacía que parara ¡Para! ¡No corras en el pasillo!